Esta nueva comisión que se está creando no reemplaza los canales que hoy existen de negociaciones. Esta comisión se crea para crear equidad dentro de lo que es la discusión salarial. Establecer una pauta única en lo que es la discusión. ¿Quiénes estarán integrando esta comisión? Esta comisión va a estar integrada por cinco representantes del gobierno. Va a ser presidida por el Ministerio de Gobierno y Justicia, un representante de la Subsecretaría del Trabajo, un representante del Ministerio de Economía, un representante de Secretaría General y un representante de Economía. ¿Cuál es el objetivo, cuál es el fin para que funcione esta comisión? Bien, el objetivo de la creación de esta comisión es para regular, para controlar que se hable de la misma pauta para todos los sectores. Lo que hace esta comisión es, las discusiones se llevarán normalmente, como las negociaciones se llevan, se trae la propuesta a esta comisión y esta comisión evalúa la factibilidad de lo mismo. ¿No estarán presentes los sectores sindicales en esta comisión? No, porque los sectores sindicales van a ser actores como en la discusión normal que se da dentro de los ámbitos correspondientes. Queríamos consultarlo también acerca de esto que se está hablando, de que no podría haber acuerdos con retroactividad. Exactamente. Todos los acuerdos que se firmen van a ser a partir del mes siguiente de la fecha de su celebración.